A mí es un placer jugar acá, estoy cerca de mi casa, soy de Galvez, así que bueno, he venido mucho tiempo a entrenar acá también con mi papá y siempre me gustó estar acá, estoy cómodo. Prácticamente eras como local. Sí, mi segunda casa de tenis, diríamos. Bien, bueno Pablo, comentanos un poco acerca de este partido. Por ahí no habías arrancado muy bien el primer set, te lo pudiste quedar y después, bueno, directamente en dos sets quedarte con el partido en definitiva y con la final. Sí, arranqué imponiendo una cosa y bueno, él se adaptó bien a mi juego, así que tuve que cambiar la táctica y él empezó a cometer errores, así que bueno, seguí con esa táctica hasta que pude ganar. ¿Habías jugado una vez en contra de este chico Villalba? No, con él entreno en Rosario cuando estoy ahí, así que ya nos conocíamos, pero nunca habíamos jugado un partido. ¿Cómo fue tu camino hacia la final? Fue de menor a mayor, arranqué jugando un poco incómodo y bueno, a medida que fueron pasando los partidos, me fui sintiendo más cómodo hasta que pude desarrollar un buen nivel. ¿Viste un buen nivel en este torneo? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, ¿qué queda para vos? ¿Qué resta de la temporada? ¿Cómo te fuiste preparando? El año recién empieza y prácticamente están cerrando las pretemporadas. Sí, ahora quedan dos Futures más acá en Argentina y luego haré una gira por Europa jugando Futures Challenger y Interclubes, así que bueno, eso es lo que viene. ¿Cuál es tu objetivo para este año? El primer objetivo es mantener el cuerpo sano, no lesionarme y bueno, después obviamente ganar todo lo que se puede. ¡Gracias!